nosotros nuestro pastor aleluya y a su nombre quien vive hermanos Dios es bueno y para siempre que es su misericordia ¿cuántos están dispuestos a escuchar palabra de Dios? ya el Señor nos ha ministrado hoy necesitamos continuar con la serie de Génesis es muy importante conocer Génesis no Géminis porque algunos dicen hay Géminis no Génesis Gloria a Dios vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 9 verso 18 9-18 Génesis está después de Apocalipsis y antes de ya lo tienen hermanos un amén fuerte a ver no puede ser ahorita se ha acabado de danzar y dale gloria a Dios un amén a ver bueno la palabra de Dios es el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sam Can y Jafet y Can es el padre de Canán estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda una nueva generación mira que lindo es Dios después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda este se pegó una buena y Can padre de Canán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera entonces Sam y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo envueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea que Canán siervo de siervos será a sus hermanos y dijo jamás y dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canán su siervo y engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canán su siervo y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta ¿qué? años y murió ¿cuántos quieren hacer una oración por Israel? levanta tus manos y oremos por Israel escúchenme la salvación viene de los judíos ¿cuántos lo creen? Jesús le dijo a la samaritana créeme mujer que la salvación viene de los judíos si Israel desaparece se acaba ¿qué quiere decir? que Dios no existió uno de los puntos importantes que Israel es el el pueblo escogido por Dios está acá hay unos que dicen que Israel le ha sido movido pero no Dios tiene un pacto con Israel y Dios le va a dar le da la victoria a Israel y le va a dar la victoria a nosotros ¿ok? ¿quieren orar? pues levanta tus manos llorale al Señor Padre te damos gracias en esta noche te bendecimos te damos gracias por tu amor por tu misericordia bendecimos cada familia que está acá abre su su entendimiento Padre el único que puede hacer la obra en cada uno de ellos eres tú bendecimos tu palabra bendecimos a tu pueblo Israel bendecimos a mis hermanos mis hermanos que han estado este día trabajando haciendo la actividad Padre bendecimos cada ofrenda cada diezmo que se ha derramado y se ha puesto en el alfolí y toma control de cada mente Padre y toda carne se sujete a tu palabra y a tu espíritu gracias Señor amén pueden tomar asiento ¿ok? la anterior vez vimos el pacto con Noé Dios es el que hace pactos con el hombre no es el hombre al darle instrucción acerca de la hechura del arca Dios dijo a Noé más estableceré mi pacto contigo eso lo vemos en Génesis capítulo 6 18 y no le dio más detalles excepto la promesa de salvarle a él y los demás miembros de su familia y los animales y las aves eso lo vemos en Génesis capítulo 6 18 porque estamos siendo versículo por versículo porque es muy importante conocer hermano la creación de Dios como Dios creó al hombre como el hombre falló y como se fue aumentando la maldad a mí lo que me llama la atención aquí es que cuando esa generación fue dice muerte por inmunación por agua no quedó ni uno quiero que ponga atención y Dios quería formar una nueva generación siempre Dios ha querido trabajar con el hombre pero el hombre muchas veces no ha entendido el plan de Dios aquí vemos Noé hizo halló gracia delante de Dios y dice que él preparó el arca con temor y temblor para que se salvase su familia y toda su familia y también los animales Dios iba a preservar lo que es suyo cuánto lo creen ahora Dios antes de traer una desgracia al mundo o raer una generación siempre usó los siervos estamos viendo un tiempo difícil un tiempo donde tenemos que tener la gracia de Dios y la gracia es lo único que nos va a mantener firmes no es porque seas bonito ni que nada es la gracia de Dios por su gracia estamos aquí cuántos lo creen ahora en el capítulo 6 verso 18 al 20 en este capítulo encontramos los detalles del pacto de Dios con Noé y los puntos más sobresalientes son el temor humano estará sobre los animales porque dijo en el capítulo 12 verso 9 el capítulo 9 verso 2 escúcheme el temor el temor de los animales el temor el temor humano estará sobre los animales quiero que pongan atención la vida de los animales cambiaron al principio los animales podían comer el león podía estar con el cabrito y todas esas cosas porque era un lugar de paz de bendición pero cuando vino el pecado hasta los animales cambiaron su naturaleza se volvieron violentos estamos en un mundo donde hay mucha violencia cuántos lo creen el hombre podrá comer de todo incluyendo carne y eso lo vemos en el capítulo 9 verso 2 al 3 donde Noé apartó animales limpios para hacer un holocausto a Dios y también animales para comer no podrá comer carne con su sangre esos que comen morcilla entonces tienen que pararlo ok está acá hermanos la sangre del hombre será demandada por Dios desde que desde que vino la tragedia más grande vino la muerte que muerte separación del hombre hacia Dios por eso el hombre cuando falló a Dios se volvió orgulloso y esa característica humana la heredamos de Adán saca hermanos por esa razón es que Dios quería hacer una nueva generación imagínate cuando el arca se paró bajaron todos los animales bajó Noé con su familia para que volviera poblar la tierra hay cosas que Dios ha puesto y las va a completar cuántos lo creen ahora Cristo va a venir el único que va a cumplir todos los requisitos de Dios va a ser Cristo y Él va a gobernar mil años en el milenio cuántos lo creen y el Señor dijo no va a haber otro diluvio total llueve pero no va a haber o sea que el planeta no va a ser destruido por lluvia el arco iris sería la señal del pacto que Dios hizo con con Noé si vamos al 913 en el capítulo 9 de Génesis verso 13 mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra o toda carne estará el arco en las nubes y yo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente o sea entendiendo con toda carne que hay sobre la tierra y dijo pues Dios a Noé esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra o sea que este planeta el Señor lo creó para el hombre y puso animales todo lo hizo el Señor y vio Dios que todo era que bueno el único que ha destruido el planeta y todo lo que está haciendo el hombre con toda la tecnología es el hombre dirigido por Satanás ahora porque no podían comer carne con su sangre en Génesis capítulo 9 4 si vamos a Levíticos capítulo 17 Levíticos en el Antiguo Testamento ok cuántos van a poner atención ok espero que que te sirva esto 17 verso 10 10 y 11 si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo el verso 11 porque la vida de la carne está donde en la sangre y esta vida y yo la he hecho para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de quién de la persona cuál era la expiación imagínense que del Antiguo Testamento mataban un corderito y que pasaba en el altar en el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y rosteaba la sangre de ese cordero significando a nuestro Señor Jesucristo el pecador venía y ponía su mano sobre la cabeza del corderito y transmitía sus pecados por eso los sumos sacerdotes entraban con sangre ajena pero Cristo entró con su propia que sangre al cielo y hay un nuevo pacto en Cristo Jesús están acá hermanos ahora esto se llama pena capital y está en vigor hasta la fecha ahora esa relación tiene que ver estos versículos tienen que ver con el aborto este país desde que han dado libertad al aborto está matando miles y millones de niños en México estaba prohibido el aborto era como le dijera capitalizado pero hoy están dando luz abierta para matar miles de niños la gente que hace un aborto a veces hasta los cuatro o cinco meses hacen abortos a los niños un varón trabajaba un hermano en un lugar donde hacían abortos y él contaba que a los niños los sacaban descuartizados aún vivos y los metían en unas moledoras y molían y hacían un producto para que se pongan todas las mujeres un make up y todo eso tiene hermano va a tener un juicio de Dios ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? un hermano que cuenta su testimonio él se fue al cielo porque tuvo un accidente fuerte iba a morir el señor permitió ir al cielo ese es un testimonio verídico de él y él decía que vio un montón de niños en un lugar niños felices y le preguntó al señor señor y estos niños ¿quiénes son? estos son todos los que han sido abortados ahora Jesús no se equivocó en decir que los niños son de Dios ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen que los niños son de Dios? y si no te haces como un niño no vas a entrar así de fácil ¿no? porque los niños no tienen maldad antes de que cumplan sus siete añitos o seis añitos todavía se mantienen puros están acá hoy vamos a entrar en la embraguez de Noé ¿qué pasó con Noé? Dios dijo voy a hacer una nueva generación va a haber una nueva tierra va a haber una nueva generación con los hijos de Noé pero Noé mira cómo es el diablo cómo trabajó con Noé por eso es que el hombre siempre arruinó los planes de Dios por esa razón que ahora ahora en este milenio que viene ya no va a venir un hombre va a venir Cristo Jesús ¿lo creen o no lo creen? y él va a venir a cumplir el pacto que hizo Dios con David a David a David le dijo no va a faltar reino en tu trono y Jesús va a venir a reinar y eso es verdad cuánto lo creen por esa razón es que estamos viendo tantas cosas en el mundo que se están cumpliendo y todo esto se está cumpliendo por ejemplo Daniel capítulo 12 el señor le dijo cierra este libro hasta el tiempo del fin ¿cuál va a ser el tiempo del fin? van a ver gente corriendo de aquí para allá la gente hoy hay una una inmigración en todo el mundo todo el mundo quiere salir de sus de sus países porque ya no aguantan la maldad muchos están viniendo aquí a Estados Unidos muchos están yendo a Europa están saliendo de Europa por la guerra y el mundo está en un caos está acá entonces eso quiere decir que Cristo ya va a venir porque el amor de muchos ya se ha enfriado aún en la iglesia cuando se enfría el amor es tremendo hermano ahora la embriaguez de Noé después de salir del arca con sus hijos Senca mi hija Noé comenzó a labrar la tierra al cosechar de la viña que había plantado y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda si vamos al 9 18 al 21 9 18 de Génesis 9 18 dice y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sencam Jafet y Can es el padre de Canán estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra mira de la familia de Noé iban a llenar la tierra después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda descubierto en medio de qué de su tienda y Can padre de Canán vio la desnudez de su padre y lo dijo a los dos hermanos que estaban cerca en el verso 23 entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propias sombras y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé después de darse un buen embriagada y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea que escúcheme un padre puede maldecir a sus nietos por eso cuando una muchacha sale en desobediencia de su familia y no respeta a sus padres el padre puede maldecir a sus hijos como lo maldice te vas de esta casa y te va a ir mal y te va a ir mal los patriarcas tenían poder autoridad para poder bendecir y maldecir ahora que pasó con Noé algunos dicen que Noé bueno los que si nos metemos más profundo dicen que Noé fue violado por su hijo ¿saca? porque un hombre que estaba borracho no sentía pero los hijos los otros hijos tuvieron respeto al padre y de ahí vienen los cananitas viene Sodoma y Gomorra viene el homosexualismo el lesbianismo y todas esas cosas y el padre de Canán vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera eso lo vemos en el verso 22 suficiente al ver la desnudez había un problema serio te lo voy a explicar con la biblia ok algunos opinan que Noé desconocía la potencia del vino aunque es más probable que sí conociera sus efectos parece que tenía algún tiempo de labrar la tierra porque Can ya tenía un hijo que se llamaba Canán o sea que Noé tenía su nieto ya que era joven era un joven en este contexto la biblia no abunda acerca del pecado de Noé por los otros textos bíblicos sabemos que la embriaguez es un pecado deporable y es probable que el calor producido por el licor hiciera que Noé se descubriera o sea se desnudó ahora lo que sí se comenta en ese pasaje es el pecado de Can ¿qué vio? al parecer vio con satisfacción la desnudez de su padre con malicia y luego se deleitó en contarlo a sus dos hermanos todo lo que él hizo Zen y Jafé tomaron la ropa de Noé y andando para atrás cubrieron su desnudez teniendo la vista puesta en dirección contraria para no verlo ¿qué hicieron? agarraron un manto pasaron hasta atrás le pusieron el manto a su papá saca manos ahora si vamos a Levíticos capítulo 18 Dios puso ¿qué? leyes escúchenme Dios se mueve a través de principio y a través de leyes ¿cuánto le creen? ¿ah? saca ¿por qué te estoy hablando esto? porque si vemos Levítico habla de los actos inmoralidad prohibido por Dios porque la mayoría de las naciones que estaban alrededor de Israel eran politeístas panteístas adoraban a dioses tenían inmoralidades así como está el mundo ahora el mundo hoy ha aumentado la inmoralidad el mundo está completamente hermano está al revés a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman ¿qué? bueno entonces Dios habló acerca de no ver la desnudez del padre ni de la madre mira lo que dice el verso 6 les voy a leer desde el 1 y habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles yo soy Jehová vuestro Dios Dios hablaba claro ¿sí o no? no haréis como los que hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen en la tierra de Canaán la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos yo Jehová vuestro Dios por tanto guardaréis mis estatutos mis ordenanzas los cuales haciendo que el hombre vivirá en ellos yo Jehová ahora Dios vio puso estas leyes para el pueblo de Israel ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez y yo Jehová que es descubrir la desnudez abusar de la persona estamos en un tiempo donde los padres están abusando a sus hijos mi hermana mi hermana Mary que ha llegado nosotros a mi hermana Mary ella me estaba comentando algo en Bolivia en mi país no quiero hablar de ningún país más de mi país allá se emborrachan en las fiestas del gran poder y de toda la idolatría que hay y los mismos padres bajo el embriaguez están violando a sus niños de mesesitos y de años por eso Pablo dice oye ser lleno de qué del Espíritu Santo y no os embriaguez con vino en el cual hay disensiones problemas pleitos y hoy se está llevando más fuerte este problema porque la maldad ha llegado al punto donde los mismos padres no respetan a Dios y vemos cosas trecibles que se están viendo lo que se veía cuando Israel estaba pasando por el desierto ahora Dios escogió a Israel como su pueblo Dios nos ha escogido a nosotros como un pueblo santo está acá por esa razón no podemos llevarnos por emociones tenemos que conocer realmente los principios que Dios estableció en Israel porque Israel era el ejemplo para los demás naciones pero Israel falló Dios le habló específicamente a Israel para guardar una generación santa y bendecida de ahí que los padres los abuelos tienen que aprender a enseñarle a sus nietos a los niños hermanos los principios que Dios ha establecido en su palabra Proverbios 22 6 dice instruye al niño en su niñez porque en su niñez al niño porque el niño absorbe lo bueno y lo malo un día una vez un hermano vino y dio una conferencia a los padres y puso un vaso de agua sucia aquí y puso un vaso de agua limpia hasta el lado y puso una esponja y dijo si tú no lo instruyes a tu hijo los niños son como una esponja van a agarrar todo lo malo y sacó la esponja sucia y vio el otro vaso sacó otra esponja y puso la esponja ahí y dijo mira todo lo que le vas a enseñar a tu niño para que ellos no se mezclen saca entonces el verso 9 la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás el verso 11 la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada o sea la hermana ¿verdad? hello tu hermana es su desnudez no descubrirás yo te voy a decir en mi país yo he visto primos que se casan primos hermanos que tienen relaciones sexuales y cuando a veces los niños les salen mal quieren echar la culpa a Dios Dios es claro si o no hermanos ahora la iglesia porque estamos hablando de esto porque Dios iba a ver una nueva generación y lo que hizo Can con su padre vamos a ir metiendo nomás en la palabra vamos a entender por qué Noé maldijo a Canán al nieto de Can el señor bendice la primera la segunda la tercera hasta la cuarta generación a los que le aman ¿cuántos aman a Dios? ¿ah? mira el verso 18 no tomarás mujer juntamente con su hermana o sea con la cuñada para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo y contaminándote con ella no des a tu hijo tuyo para ofrecerlo por el por fuego a Molok no contamines así el nombre de tu Dios yo Jehová ahora Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte ¿cuántos lo creen? ¿a cuántos el señor nos sacó del mundo? ¿te acuerdas cuando andaba borracho? ¿te acuerdas? o no te acuerdas algunos se creían superman otros creían que todas las mujeres eran del barrio para él el vino en Brutece está acá por eso Pablo dice oye llénense del Espíritu ¿qué? Santo ¿qué hace el Espíritu Santo? no da paz ¿qué hace el Espíritu Santo? entonces te detiene a hacer cosas que no debes hacer la mayoría de las violaciones de los parientes fue por causa de un tío había un señor mayor 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 era y la mamá le decía la hija de él le decía mira voy a dejar a mis niñas porque quiero que yo te las cuides cuando van descubriendo que el abuelo abusaba de las niñas y pasó algo lo llevaron a la niña al médico y le dijeron a esa niña ha sido molestada pero ¿quién? decía la mamá pero mi papá es el único que cuando van descubriendo al abuelo el abuelo era el que abusaba de las nietas porque el corazón del hombre es perverso y es malvado dale palmas al señor entonces a veces la mamá ahí voy a dejar con mi con mi primo no, no ten cuidado no, no, no ahí tenés cuidado hoy más que nunca estamos viviendo un tiempo bien difícil ¿cuánto lo creen? porque la tierra está que contaminada son demonios y estás viendo en las noticias lo que sale y a veces uno se pone a pensar ¿pero por qué esta persona actuó así? una mujer se enamoró de un tipo y el tipo era drogadicto ¿sabe qué hizo? la violó a la niña una niña de menos de dos años y llamó y dijo que la niña se había golpeado y los médicos no se la creen la llevaron a la niña la revisaron estaba completamente destruida la agarraron al tipo ahora ¿por qué te estoy hablando de esto? porque Dios prohibió al pueblo de Israel para que no se mezclara con los países paganos ¿sabe hermanos? el verso 22 no te echarás con varón como como con mujer y esa abominación por eso lo que cometió hermano Canán Canán con su padre fue una abominación delante de Dios y Dios no lo maldijo a su descendencia y la mayoría que se vuelven homosexuales es porque han sido abusados por su propia familia ¿sabe acá? nosotros le demos gracias a Dios que el Señor nos cuida y aún dentro de las sectas hay un hombre de la luz del mundo que es el profeta de profetas ahí le hacían adoración ese violaba niños y niñas hoy todo está sacando Dios ¿para qué? para hacerle entender a la gente ¿sabe qué hermanos? por eso es que hoy en este tiempo que estamos viviendo estamos viviendo en un tiempo muy difícil quizás a muchos no les va a gustar esto pero tenemos que hablar y en ninguna de estas cosas os mancillaréis pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones está tremendo hermano que yo he hecho delante de vosotros ahora el 25 y la tierra fue contaminada yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada no sea que la tierra vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros porque cualquiera quisiera alguna de estas cosas o estas abominaciones las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo ahora termino guardados pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros y nosotros nos contaminéis en ellas y oh Jehová vuestro Dios por si me pongo a pensar Dios barrió con toda esa generación era una generación donde había de todo Sodoma fue consumida con fuego porque en Sodoma no había ni uno bueno desde el más viejo hasta el más pequeño estaban pervertidos cuando llega a un punto donde ya no hay remedio es donde Dios empieza a enviar sus juicios y ese planeta no va para nada bueno por eso el Señor nos va a sacar de este planeta cuántos lo creen cuántos quieren irse con el Señor entonces tu mirada tiene que estar arriba en Cristo Jesús no anhelar lo de arriba lo de abajo se va a terminar todo se va a acabar el fierro se desgasta todo se desgasta cuántos lo creen como dijo el proverbista Salomón que toda esa aflicción de que mira voy a trabajar para tener más dinero para para mi sentido voy a trabajar porque quiero hacer otra casa está bien pero haces la casa y al rato quieres otra casa y te vas afanando afanando te vas envolviendo y cuando te vas envolviendo te vuelves esclavo de qué de lo que tienes y apartas tu mirada de Dios por eso Jesús dijo está contento con lo que tenéis dijo Pablo sí o no porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar ahora al despertar de su embriaguez al enterarse lo que había hecho Can pronunció una maldición sobre su nieto Canán será siervo de siervos de Zen y Jafé en el 9 24 25 de Génesis y entró otra vuelta el problema en la tierra acuérdense que esa generación donde vivía Noé era una generación perversa y malvada su mirada estaba todo el tiempo en sus cosas personales por eso el señor dijo no te afanéis por el día de mañana que 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 porque cada día trae su propio que y el señor dice tú has visto alguna ave que se que se que se que se que se que se enoje alguna ave que se queje no y yo las doy a comer y ustedes valen más que todas esas aves mil veces más ustedes valen nosotros somos una nación que el señor ha formado y valemos más que el oro más que la plata por eso es que Pedro dice que hemos sido renacidos y hemos sido comprados no con oro ni plata sino con la preciosa sangre que tú vales la sangre de Cristo yo valgo la sangre de Cristo ahora si tú no valoras eso que pagará el hombre por su alma aunque tengas millones de dólares tú no puedes pagar nada por tu alma porque el alma ha sido comprado con la sangre de Cristo ¿sabes por qué te digo esto? porque si te afanas quiere decir que no te interesa lo de arriba ahora Dios te va a bendecir ¿a cuántos el señor los ha bendecido? pero tu mirada tiene que estar en Dios y tú tienes que poner eso en práctica en tu familia el papá mis hijos ya son grandes pues tus hijos también ya están grandes ya no pueden hacer nada pero tus nietos porque los niños vamos a la abuelita a la iglesia y los niños agarran todo lo bueno que tú les vas a enseñar esa haga no es emocionarse nomás no es venir aquí ya 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 le llevé a mi hijo y le das acabando de recibir la bendición le vas a ir a dar la tableta al niño y el niño se mete en lo mismo y todo lo que agarró se le fue estamos en una generación hermanos donde los mismos médicos y los científicos han salido unos juegos nuevos donde están entrando a una depresión los niños ya no saben qué hacer por eso hay niños que matan un niño mató a su madre y tú puedes explicarte pero cómo la mató porque el niño se alimentó de toda la basura ¿cuál es la basura? guerras matanzas muerte otro niño de México la maestra llamó la atención agarró un cuchillo y delante de sus compañeros la apuñaló a la mujer ahora tiene miedo hasta los maestros ser maestros de niños porque la maldad ha entrado tanto que eso está dirigido por Satanás ahora Canaán usó Satanás a Canaán ¿para qué? para destruir los planes que Dios tenía para esa generación hoy Dios ya no se confía en el hombre hoy Dios va a enviar a Jesucristo de nuevo para reinar pero antes de que el Señor venga el juicio de Dios hoy estamos en principio de dolor tú ves todo lo que está pasando mira en México lo que pasó esa gente está abandonada porque no le interesa al hombre no le interesa el porvenir tuyo tú no puedes confiar en ningún político tú tienes que confiar en la palabra de Dios está acá porque si tú confías en el hombre en los políticos te van a fallar había un hermano que decía para ser político en México hay que ser el buen ladrón y mentiroso y no solo en México en todos los países desde allá para abajo están acá porque creen que la gente está inmigrando ahora ¿por qué? porque ya no confían en nadie y algunos están perdiendo su vida niños familias que están perdiendo su vida por entrar a este país hoy más que nunca tenemos que confiar porque ya viene un juicio de Dios y Dios está hablando por medio de los huracanes por medio de la guerra por medio de la degeneración que existe hoy ¿cuál es la degeneración? ideología de género la 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 inteligencia artificial la psicología no saben qué hacer porque se han apartado Dios tenemos a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios y esta palabra es viva ¿cuántos lo creen? yo le creo a esta palabra ¿cuántos le creen a la palabra de Dios? y esto tienes que transmitir a tus hijos la mamá tiene que transmitir a sus hijas porque llega un momento de la malicia y el diablo es astuto ¿cuántos lo creen? Jafet y Zen recibieron la bendición de su padre pero Cam fue maldecido por eso en el capítulo 6 Pablo escribió acerca de una bendición para los hijos que bendicen a sus padres ¿cuántos hijos bendicen a sus padres? ¿ah? si tú no bendices a tus padres te agarras maldición mira lo que dice Efesios capítulo 6 hijos aquí dice una orden obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo y esto es una promesa una una bendición con promesa ¿cuántos lo creen? saca ahorra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento es un mandamiento con promesa escúchenme ¿para qué? mira el resultado para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra es increíble lo que está sucediendo ahorita mira Jesús habló una palabra Jesús habló una palabra y si no entiendes lo que dice la Biblia estás en un problema Jesús dijo y profetizó que los padres se van a levantar contra los hijos y los hijos contra los padres y los matarán estamos viendo en vivo y en directo eso no tenemos otro escape que irnos con el Señor ahora si quieres quedarte que te vaya bien pues como un pastor dijo yo me cansé de querer ayudarlos dijo mejor doy la palabra y el que quiera arreglarse que se arregle porque hay un tiempo donde el Señor nos habla y el Señor quiere lo mejor para nosotros ¿cuántos lo creen? pero nosotros como somos humanos rebeldes siempre queremos lo malo y lo malo nos va a llevar a la condenación ¿cuántos lo creen hermanos? bendito por Jehová a mi Dios sea Sem y Canán su siervo ¿qué quiere decir? que Noé bendijo a Jafet y a ¿y a quién? y a Sem Jehová sería el Dios de Sem y la fuente de su bendición los judíos o semitas son descendientes directos en los próximos eran descendientes de quién directos si vamos al 926 de Génesis mantén tu Biblia abierta en Génesis dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canán su siervo ¿qué quiere decir? esclavo ahora Sem y Jafet la palabra Jafet significa agradecimiento agradecimiento quiero que pongas atención en esta palabra Dios no quiere que le sirvas por conveniencia Dios no quiere que le sirvas a la fuerza Dios no lo quiere que le sirvas por lo que Él te da sino agradecimiento que seamos agradecidos y eso significa Jafet y su descendencia se esparció por toda la tierra y fue prosperada por eso hermanos los que descienden de Jafet donde vayan Dios los bendice tú no vas a ver un judío levantando latas un judío llega a algún lugar y pone su negocio por más pequeño que sea y el Señor lo prospera porque Dios hizo un pacto con Abraham ¿qué le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis? le dijo te voy a llevar a una tierra que fluya leche y miel y serás bendecido bendito por la obediencia de Abraham y en ti serán benditas todas las naciones por eso cuando tú entiendes quién es el Dios de Abraham y le sirves a Dios con agradecimiento tú vas a ver la bendición y esa bendición va a ir hasta tus tataranietos porque hay generaciones que están maldecidas también no es que vengas a la iglesia no es que des tu diezmo tienes que servirle a Dios con agradecimiento hasta cantamos agradecimiento hay en mi corazón y si lo habrá ¿no? por agradecimiento tienes que aguantar a la gente porque humanamente no aguantas a nadie entonces cuando tú pones tu mirada en Cristo sabes quién está contigo y tienes que pasar situaciones difíciles ahora tú no le sirves por conveniencia si no le sirves porque estás agradecido que él te sacó de la tierra de la esclavitud de la muerte a la vida eterna dale palmas al Señor jazén 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 significa agradecimiento su descendencia se esparciera por la tierra y prosperaría habité en las tiendas de Zen ahora Zen significa que las bendiciones espirituales dadas por Dios a Zen caerían sobre los jazetitas también Abraham le dijo vas a caminar en una tierra que fluye leche y miel y Abraham llegó al desierto y era puro roca pero él se mantuvo firme Dios le prometió una prole un hijo aunque la zarita le hizo meter la pata Dios le dio el hijo y esa es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de Isaac porque te estoy hablando esto porque la Biblia estamos haciendo paso por paso para que entendamos lo que es la creación y como Dios fue bendiciendo al hombre y como la degeneración fue también caminando y esto va a ir de mal en peor pero para los que están en Cristo Jesús va a ir de bendición en bendición está acá cuántos quieren ser bendecidos tú puedes tener una casa puedes decir tengo dinero no me falta nada eres un pobre miserable si tú no le sirves a Dios ¿le o? ahora hemos visto el cumplimiento principal de esa profecía después de la crucifixión de nuestro señor Jesucristo quien siendo hijo de Dios pertenecía a la descendencia de Sem por otra parte de María por parte de María por su lado los descendientes de Jafet han gozado un enorme derramamiento de bendición espiritual por medio de él por eso cuando el ángel se presentó delante de María bienaventurada eres María el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto y María dijo el ángel le dijo el fruto que vas a llevar en tu vientre es del espíritu acá vino Jesús y trajo bendición ahora no es sobrevivió a a trescientos cincuenta años su vida entera costó de novecientos cincuenta años imagínate novecientos cincuenta años vivir una vida de bendición si vamos en en el verso veintisiete nueve veintisiete de Génesis y engradezca a Dios a Jafet habita en las tiendas de Sem y sea Cana su siervo y vio Noé después del diluvio trescientos cincuenta años mira qué cantidad de años y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años y murió porque murió porque está establecido que el hombre muere una vez y después que dice viene el juicio de Dios ahora yo te quiero decir esto ok mientras tú tengas vida tienes la oportunidad el privilegio de servirle bien a Dios y todo lo que siembres del espíritu lo vas a cosechar en la eternidad lo creen o no lo creen ahora si no lo crees problema tuyo el mundo le sirve a la carne le sirve a los placeres y que va a recompensar el número que es el mundo que va a recoger corrupción y condenación eterna pero nosotros estamos caminando en los en el camino del señor no es en mano el mundo siempre te va a poner problemas para apartarte del camino que Dios ha trazado en tu vida y te voy a decir algo nosotros tenemos un ciclo de vida y en ese ciclo de vida que te da el señor te está dando la oportunidad para que tú tomes una decisión la gente yo ahorita no después le voy a decir y después cuando llega después ya no tienes la oportunidad ¿están acá hermanos? hello ¿están entendiendo o no están entendiendo? ¿cuántos años le da Dios al hombre? 70 70 80 años los más robustos ya los que viven 120 o 110 años ya ya están están viviendo extra llegas a los 60 ya te empieza a doler todo llegas a los 65 ya no haces todo lo que haces antes llegas a los 70 ya tienes que esperar ya para irte los jóvenes sueñan con el futuro y los viejos sueñan con los con el tiempo pasado que tuvieron y mientras tengas el tiempo puedes darle a Dios tomar una decisión para servirle al Señor está acá y aunque te enojes pues es lo que dice la palabra hasta ahora el nuevo comienzo ha sido triste Noé se embriagó su hijo Can se deleitó en ver la desnudez de su padre como dicen algunos estudiosos que Can no sólo vio la desnudez de su padre sino que tenía malicia y abuso de su padre y Can recibió la maldición de Noé en vez de su bendición sería siervo de Zen y Jafet la cable para entender esta tendencia está en las palabras dijo Jehová en su corazón porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud si vamos a Génesis 8 Génesis 8 el verso 21 ya lo tienen hermanos y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como hecho mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega el frío el calor el verano el invierno y el día y la noche todas estas estaciones Dios la hizo para qué para el hombre por eso es absurdo que los ricos los millonarios quieren irse a vivir a Marte y en Marte que hay piedras rocosas no hay ni agua y el señor dijo si te subes a las estrellas de hoy te voy a derribar el hombre quiere desafiar a Dios nosotros no podemos desafiar a Dios Dios ha hecho esta tierra le ha dado hermano el ambiente correcto ha puesto las estaciones de invierno verano primavera y otoño y le ha dado la capacidad al hombre de aguantar todas esas estaciones porque Dios tiene control de todo el universo cuánto lo cree ¿ah? dale gracias a Dios que todavía te levantas en la mañana tomas tu cafecito te vas caminando o te vas al trabajo y si tienes a Dios contigo vas contento y el señor te ministra en el camino y pone gracia delante de tu patrón no porque seas bonito sino porque Dios pone la gracia cuánto lo cree y Dios no te va a hacer faltar el pan de cada día ¿ah? aquí hay abundancia de alimento hermano lo primero que hace uno cuando llega de su país se va ahora ya no hay ¿cómo se llama? donde dan mucha comida ¿cómo se llama? ese lugar ese restaurante no se haga pues y ahí empieza de ser así cinturita de abispa bandoleón te vuelves y comes camarones langostas y después tu colesterol está por las nubes te viene presión alta y todas esas cosas ¿y por qué señor yo reprenda al diablo? ¿qué va a reprender al diablo si te encanta comer? y esa es una tienda que fluye leche y miel ¿cuánto lo creen? acá aquí tienes hasta el lujo de tirar la comida y allá en los países la gente está pidiendo un pastelito mira yo antes mi esposo le dije ya no compres pastel porque el pastelote así y los niños un pedazote de rama ni lo probaban lo tiraban a la basura aquí tenemos la bendición de Dios y dale gracias a Dios que Dios te ha traído acá porque Dios tiene planes para ti ¿cuánto lo creen? ahora los descendientes de los hijos de Noé si vamos al capítulo 10 verso 1 esas son las hernaciones de los hijos de Noé ¿están acá manos? Zen, Cam y Jafet a quienes nacieron hijos después del dilúo y los hijos de Jafet Comer, Magog Madai Javan Tubal Mesec y Tiras ¿sán acá hermanos? no se dice mucho acerca del esparcimiento de estos hijos de Jafet pero sabemos que de ellos se poblaron las costas si vamos al 10 5 de estos se poblaron las costas cada cual según su lengua conforme a sus familias y a sus naciones imagínate quiero que pongan atención una tierra donde había bendición había ríos podías tener tus ganados una tierra donde no había como hoy smock en los países más desarrollados la gente se está muriendo porque son los más contaminados alguna vez subes al cerro aquí y ve Los Ángeles es una nube así negra pero es puro smock porque donde hay sobrepoblación hay contaminación cuanto lo creen el mar ahora esto se extendieron por territorio euro asiático desde los mares desde el mar negro y caspio hasta España can tuvo solo cuatro hijos canán food mihraín y eso lo vemos en el capítulo 10 versos 6 al 20 se poblaron África después se asentaron a lo largo de la costa mediterránea de ese continente y aquí vemos a Nimro hijo de Cus quien es quien era este Nimro si vamos al capítulo 10 en el verso 7 y los hijos de Cus Seba Avila Zapta Rama Zapteca y los hijos de Rama Seba y Dedan y Cus se engendró a Nimro quiero que pongan atención en esta palabra quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra ese fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimro vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino de Babel la palabra Babel viene de confusión Babel Errec Acat y Calne en la tierra del Sinar de esta tierra salió para Siria y edificó Ninive por eso los ninivitas venían de esta descendencia de Nimro eran crueles y malvados Rebojot y Cala quien era Nimro era el primer rebelde que se rebeló contra Dios es que la rebeldía está en el corazón del hombre ¿está acá hermanos? Nimro hijo de Cus llegó a ser uno de los más famosos descendientes de Cal de Mirraín descendientes de los filisteos ¿quiénes eran los filisteos enemigos perpetuos de Israel? todos los ahí está todos los los que están atacando a Israel ¿cómo se llama? ¿ah? ¿quién es? los palestinos no son palestinos son son filisteos y esa es una guerra que van a tener hasta que venga Cristo se están uniendo para hacer desaparecer a Israel y no lo van a lograr ¿sabes por qué? porque Dios pelea por Israel ahora los cananeos habitaban en Palestina mientras los israelitas peregrinaban hacia esa tierra con órdenes de destruirlos si vamos a Deuteronomio 7 verso 1 y con esto vamos a terminar hoy porque si nos extendemos nos vamos a ir a las 12 ¿cuántos están contentos? ¿por qué estamos entrando en esto y conforme vayamos estudiando más vamos a ir aprendiendo muchas cosas ¿por qué es importante esto? voy a leer ¿ok? y vamos a terminar con esto cuando Dios te haya introducido en la tierra la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones habían siete naciones aquí el Eteo el Jereseo el Amorreo al Cananeo al Fereseo al Jebeo al Jebuseo siete naciones mayores y más peoresas que tú en el verso 2 Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti ¿quién era que peleaba por Israel? Dios y las hayas derrotado las destruirás del todo no hagas con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas no darás a tu hijo o a su hija ni tomarás a su hijo o a su hija para tu hijo escúchenme en ese lugar donde estaban en Tel Aviv creo que eran o en Gaza ¿no? estaba la pachanga y toda la noche ya al día siguiente andaban hasta medio borrachos y algunos drogados y tenían al Buda ahí bien la estatua del Buda se confiaron y sabes que nombraron una embajadora lesbiana para Tel Aviv eso indignó a Dios porque en Tel Aviv está proliferado de homosexualismo y lesbienismo y Jesús dijo antes de mi venida va a ser como Sodoma y Gomorra no les interesó ni a los mismos religiosos tiraron a un lado a Dios y vino la maldición para ese lugar por eso no te conviene a ti apartarte de Dios ni jugar con Dios ni hacerte la burla de Dios no te conviene mira el 4 dice porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a los dioses con D minúscula ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto mira lo que está pasando en Israel más si habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis quebraréis sus estatuas destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra esta palabra el Señor se lo dio a Israel y esta palabra a través de Pedro el Señor se lo da a la iglesia nosotros somos reyes y sacerdotes ¿cuántos lo creen? no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová os ha escogido pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres escúchenme Dios hizo un juramento por él mismo para guardar a Israel ¿quiénes eran los padres? Abraham Isaac y Jacob vos ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón del rey de Egipto conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago mira todos los que se han levantado contra Israel Dios mismo le va a dar el pago guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy y cumplas y por haber oído estos decretos y haber guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró tus padres y te amará te bendecirá te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra tu grano tu mosto de aceite la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos y no habría en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces y no las pondrás sobre ti antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios y no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque será tropiezo si dieras en tu corazón estas naciones mucho más numerosas que yo ¿cómo las pondré a exterminar? no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto de las grandes pruebas que vinieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú terminares escúchenme los israelitas están dispuestos a raer Gaza destruir a todos los 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 el que le va a entregar todo eso Dios cuando lo crean también enviará Jehová tu Dios avispas mire avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaran y los que se hubieran escondido delante de ti escúchenme los escondidos que tienen en las ahí les va a llegar ahí se van a enterrar porque porque es Dios ahora Israel se está uniendo y van a ver la mano de Dios en ellos cuántos lo creen y Jehová tu Dios te echará de estas naciones delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti más Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas y él entregará sus reyes en tu mano tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas las esculturas de sus dioses que quemarás en el fuego no condiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema maldito del todo la aborrecerás y las abominarás porque es que anatema Jerusalén Israel ya se pasó todo todo lo que vemos ahorita es que Dios mire permitió que el enemigo se burlaran de ellos pero ahora ellos van a ver la mano de Dios saca hermanos porque van a ver la mano de Dios porque Dios pelea por su pueblo así como Dios pelea por Israel también pelea por nosotros saca el diablo puede hacer sus fechorías puede hacer brujería hechicería no tienes que tener miedo tienes que agarrarte más de Dios porque Dios pelea por nosotros ponte de pie vamos a darle gracias a Dios vamos a orar por Eusebio quien tiene cáncer celia porque tiene molestias en el nervio siático ambos nos ven en Bolivia escúchenme hermanos toda desobediencia trae consecuencias hoy hay una proliferación de cáncer cáncer en todo lado pero cuando tú estás con Dios Dios puede quemar todo cuanto lo creen lo creen o no lo creen el evangelio es integrar en tu familia tú le sirves a Dios le das a Dios el tiempo adecuado le sirve con amor y con gratitud viene una enfermedad y el médico te dice te vas a morir y Dios dice no yo te voy a sanar porque Dios cumple su promesa cuánto lo creen en cuánto ha cumplido su promesa el señor ah en el coronavirus ya estabas para tirar la toalla el día lo dijo ya me lo llevo este pero el señor te dio vida y para qué te dio vida para que seas mejor para que le sirvas mejor para que no te confíes en ti si no pongas toda tu confianza en el señor cuánto lo van a hacer lo quieres hacer bien no lo quieres hacer no lo hagas no hay problema Josué dijo hey si ustedes quieren servir a los baales muy bien pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová porque él conocía que Dios es el único que puede ayudarlos en los momentos difíciles no saben cualquier momento viene un terremoto ahí como vino allá en México donde todos perdieron sus negocios y aparte de eso mira la maldad que hay en el mundo se entraron a sus negocios y los saquearon la gente está con temor la gente dice no viene ni la policía no viene ni el gobierno nosotros tenemos que cuidar nuestro pequeño negocito con lo que quedó la gente se aprovecha cuando pasa algo porque hay mucha maldad ¿cuántos lo creen? por eso nos sacaremos de Cristo ¿cuántos quieren agarrarse de Cristo? y esta es una una predicación para que reflexiones ya si no reflexiones es problema tuyo pues esto va para todos ¿cuántos lo creen? agarte la mano de tu hermano y vamos a orar mañana tenemos un invitado y mañana no faltes mientras tengas más oportunidad de congregarte congregate pues y no te metas a ver gente que están blasfemando y están cambiando la doctrina ¿sagá? porque el Señor quiere que lo amemos levanta tu mano ahí de tu hermano y orar por ti y orar por la persona que está a tu lado padre te damos gracias te bendecimos por lo que tú has hecho bendecimos a los que nos ven bendecimos Señor gracias por habernos escogido no por buenos ni por lindos nos escogiste porque tú tienes misericordia de nosotros gracias Señor por habernos escogido porque hay hay proyectos eternos contigo cielo y tierra pasarán y tu palabra no va a pasar ayúdanos a firmarnos cada día Señor a firmarnos personalmente contigo a buscarte cada día más a servirte con amor con alegría con integridad padre gracias Señor hasta este día que nos has dado vida y te pido por Eusebio quien tiene cáncer Señor Señor te pedimos por la salvación de este varón para que tú obres después si es que te place pongas tu mano de sanidad pero que su alma sea salva padre porque el alma es más importante padre te pido por celia porque tiene molestias en el nervio asiático padre Señor tú tienes control de todas enfermedades enviamos Señor tu palabra y y haz la obra di tu palabra y será hecho gracias Señor bendice nuestra salida de este lugar bendice mis hermanos que han estado este día trabajando en la obra bendice Señor a tu pueblo bendice a los jóvenes bendice a cada familia por nombre Señor guárdanos en el camino líbranos de todo accidente y si esa noche vienes acuérdate de nosotros Señor cuando vengas en tu reino llévanos con bien padre a nuestros hogares mira las familias que no quieren padre arreglarse no quieren ponerse a cuenta contigo haz que ellos se pongan cuenta contigo solo tú puedes obrar en sus vidas bendice Señor gracias por tu amor gracias por tu amor no